Legislatura bonaerense se realizó un acto por la memoria, la verdad y la justicia. En Diputados hubo una muestra fotográfica sobre Rodolfo Walsh y una radio abierta a la que concurrieron cientos de personas. Hoy vamos a tener una jornada creo que inolvidable y esto tiene que ver, y yo decía, con el ejercicio de la memoria para poder fortalecer esta vida democrática que los argentinos han elegido y tiene que ver también con el recuerdo y el compromiso con aquellos que dieron su vida por la militancia social, por la militancia política, por la idea y también recordar que en nuestro país hubo quienes se llevaron al Estado para provocar un terrorismo salvaje. En el Senado también se conmemoró el 24 de marzo con un acto en las escalinatas de la legislatura, pero los grandes ausentes fueron el vicepresidente Amado Boudou y el diputado Julián Domínguez. Y el 24 de marzo del 76 no reconoció colores partidarios y muchos militantes fueron los que pagaron con su vida, con su cuerpo, la tragedia. Yo lo veo acá al Coco Plaza, al Rusodanki, al Taka, al Lobby Antonucci, entre ellos, entre estos compañeros que han padecido en carne propia la dictadura. En ellos estamos todos nosotros. Nosotros le propusimos a Horacio armar el instituto para tener un ámbito de gestión cotidiana, para que aparte de las reuniones de comisión, aparte de las sesiones, aparte de estar en el territorio, en nuestros distritos, pudiéramos aportar ideas concretas, que pudiéramos sumar a los mejores cuadros, profesionales, sino a pensar políticas públicas de la legislatura. Que todos los instrumentos que tiene la legislatura puedan llegar a la gente. Y por eso nuestro instituto es de organización popular.